En el parque ecológico Chipinque, es muy común toparse con osos. Los integrantes de esta familia vivieron un día de terror, cuando les llegó el invitado por sorpresa. En el video se aprecia a una mujer cubrir el rostro de su hijo para que no se asuste, mientras ella permanece sentada. El oso en tanto, se da gusto con los manjares, se sube a la mesa y empieza con probaditas de los diversos platillos. Una mordidita por acá, otra más allá, y no podía faltar en la imagen una buena coquita, uno nunca sabe, igual a ese invitado se le antojaba. Cuando el oso se bajó de la mesa y se alejó, finalmente pudieron moverse e ir al baile. Cuando retornaron al lugar para recoger la basura, se dieron cuenta que el oso también se la había comido.